¿Qué pasaría si hoy sabía saber una pizzería? Esa es la primera pregunta que hay que plantear Lo normal sería que todo vaya medianamente bien Con algún tipo de problemas, pero nada saldría más allá de eso La pregunta cambia completamente si nos preguntamos ¿Qué pasaría si gente muy bien abre una pizzería? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!